Balón para el Barça, Henry. Anticipa el balón Henry, sigue Henry, con Messi. Se la pasó, pero al final fue un autopaso para Messi. Balón para Eto'o. Eto'o quiere cambiar el juego, buscando a Henry. Henry para Xavi, el disparo de Xavi, gol. Gol, 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 gol. Gol del Barça, gol de Xavi, pero medio se lo ha dado Messi a Henry. Sí, vaya pase de Henry, vaya cambio de juego de Eto'o. Hemos de ver si estaban fuera de juego o no. Segundo gol de Xavi, segundo gol de Xavi. Que marca el tercero, un poco el de la tranquilidad. Vemos ahí Eto'o, qué bonito el pase de Eto'o para Henry. Y Henry de cabeza la mata y Xavi la empala. Fútbol aéreo, fútbol al primer toque. Y ahí está Xavi llegando en segunda línea. Marca su segundo gol de la tarde-noche.